Amigos, hay mucha información. A nombre de Paola Rojas, se los saluda Jaime Núñez. Aquí comenzamos. Resumen informativo. Alonso Ancira, director de Altos Hornos de México, se encuentra en la cárcel de Palma, en España, luego de que un juez le dictó prisión preventiva ante el riesgo de que se fuge. Francisco Orduño, gerente de Relaciones Públicas de Altos Hornos, dijo que según los abogados en España, la acusación contra Ancira es débil. Emilio Lozoya Austin ya es buscado en más de 180 países luego de que la Interpol emitió la llamada ficha roja por el delito de lavado de dinero. Emilio Lozoya obtuvo una suspensión provisional contra cualquier orden de captura en su contra. Sin embargo, si uno de los delitos de los que se le acusa es grave, puede ser detenido. El Consejo de la Judicatura Federal precisó que la suspensión provisional no interrumpe la persecución del delito y no signifique el otorgamiento del amparo. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aclaró que las órdenes de aprehensión contra Ancira y Lozoya no están relacionadas con el caso Odebrecht, son por la venta de la llamada planta chatarra. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que existe una persecución política contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira. La Secretaría de Gobernación, en este caso encorpezada por Olga Sánchez Cordero, también negó que existe un fondo político en este asunto. Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la adhesión de México a la iniciativa Spotlight, a fin de erradicar el feminicidio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el periodo para la gobernatura en Baja California tendrá una duración de dos años. Rafael Olvera Mezco, principal accionista de FICREA, fue detenido en Texas. Sin embargo, un juez federal concedió una suspensión definitiva que frena por el momento la orden de aprehensión librada en su contra. Aquí en la Ciudad de México fue detenido en la Alcaldía Venustiano Carranza, Aldo Jesús Ascona Cortés, alias El Enano o El Chocchi, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. Veinte personas murieron al registrarse un accidente entre un trailer y un autobús de turismo en la autopista Acatzingo, Ciudad Mendoza, en la zona montañosa de Veracruz. En las finanzas, en México la bolsa gana, en Nueva York hay resultados negativos. Baja el Dow, baja el Nasdaq. El dólar cierra en $18.60 la compra, $19.45 la venta. Y el Reino Unido emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos británicos que deseen viajar a México. En Washington, un hombre se inmoló en las inmediaciones de la Casa Blanca.